V.J. Yargeny Estas en la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabes no como soy, tú sabes lo que doy No te hagas pegar igual Mami, somos polos positivos y negativos A la flecha de Cupidos siempre me la esquivo Tenemos secretos guardias hoy en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, estás calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava pero a veces te me quita Y vuelvo y me cita, pero yo no soy el hombre que necesita Yo no vi con labia, no Tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas, que te enamoraste de mí Yo no vi con labia, no Tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas, que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Te compré unos panty muskino pa' que modele Y un perfume bombe, ay, que rico huele Y ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colap, encerrado en un pH en el colap No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Culpido es un huele bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y el tiempo está pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mí te empeoro No fue nadie me joro Lo siento, bebé Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir, dice paso, ay Ella te bloquea si lo sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso, ay La soltera se está moque ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea 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 Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso O tequila pa' que olvides ese payaso Baby, me gustaría Comerte al día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Me agrada la testa El miedo lo dejamos en la cabeza Me la tomen en tal leta Te lo juro que se cula este otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Bendice el chico Te lo meto rápido y furioso Me tiran la mala Dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo Tú sabes, estás celoso Tú eres una droga Cuando mueve ese booty Me tiene buqueo Como un tecato en el churi Y yo perea sola A to' los clásicos del uni Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene dos menos ambición Me vas con la fruta Cambiaste de ruta Cuando él te llame Dile fuck you, we puta Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía ¿Qué haría? Si el reloj no diera más tiempo Si no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Un perreíto a la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared La máxima producción Lo hago callao' No ando ladrando Una mala en calor Es lo que yo ando buscando Como un catano Como un perro vira lata Soy perra callejera Con la pópola de raza Déjame este purino Vamos pa' la perrera Queremos nos enganchados En medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte regados Yo soy una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte regados Quiero malo Oh, ella quiere un malo O malo Ella quiere un malo O malo O malo O malo Monogamy 10 go ella quiere un chuky malo malo pa joder chocarlo no importa que no sean eso y ya quiere desbaratarlo mami esa peluca que tu tiene a seguir hablándome de corto y tu no tienes Usted se tranquila, que su madre la mantiene. Usted está fundida con él, pero usted le gusta, te pene. Tú se hablaba, tú lo tiene y no retiene. Tú está claro que un culito como este tú lo tienes. Desacátate, ven y pómelo en la cara. A ver si es verdad que estoy una bandida y pone mala. Tú ni juras que yo siempre estoy chimbada. Y a toda la amiguita tuya ya estoy harto de doblarla. Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. ¿Quieres que me desacate y que te haga tu chucada? Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. ¿Quieres que me desacate y que te haga tu chucada? Desacátate, cátate, 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 cátate. Se tiró el cobay a ya en el bari, los negros vienen a fiatando por los matorrales. Averigua con los chukis, esperia que hay que entregarle Que yo tengo una alta, que no quiero que se me baje Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el patilla y mari Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el patilla y mari Patilla, patilla, 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 patilla y mari Patilla y mari Con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de villado hasta los pinos Me quedan todos los flows, ya ni siquiera los combino Le frenamos a los geral que este nivel ya no adivino Soy una pared como un tigre maquino Diez minutos de pasar la vuelta, yo sé de dónde vino Yo tengo un bloque que no asaran los vecinos Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino Te tiro el coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua con los chukis, esperia que hay que entregarle Que yo tengo una alta, que no quiero que se me baje Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el patilla y mari Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el patilla y mari Patilla, patilla, patilla y mari Patilla, patilla, patilla y mari Patilla, patilla y mari Patilla, patilla y mari Bocina, 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 bocina Skal Dj Kiko Produce Bocina, 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 bo'cina, bo, bocina, bocina, bo, cina, bocina, bo. Bocina, bo, bocina, bocina, bo, bocina, bocina, bo, cina, bo, cina, bo, cina, bo. De desayuno un baldaya, correte bila en la dirección. Llegó el domingo y me dio flow y vámonos pa' el mar de combo, cina, bomb. Ay, ay, bocina, bomb, bocina, bomb, bocina, bomb. Que si le entregue un malante, voy rompiendo pila de culo, Los cueroes los que piden leche. Vámonos palmade con boncina, bom. Ay, y se acaba el boncina, bom. Ay, ay, leche, volvila, ay. Boncina, bom, boncina, bom. Boncina, bom. Bien, miren, ¿qué le tienes, leiała que ven? Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi. Tú te salvaste porque ese día no me dio pa' ti. Con la que tú fronteas yo se lo metí. Con la nota de la pel, con la panina, güey. Va a doblar, va a doblar, güey. Va a doblar, va a doblar, güey. Dime, ¿te me va a doblar? Oye, que sí se dobló desde que no le dieron na. Hablé de par de tigres y lo empezaron a mencionar. Me duele sabiendo que ustedes están copiando y no me la quieren dar. No me la den, que como quieras se la voy a quitar. A mi niña gaste porque en Tempo le montorra. El flow de City con la Gracia Monqui Blas. Esto es gol contra Clarence, no te puede comparar. Tengo la glo que se te puede disparar. Tú eres la para, yo no sé por qué yo soy para papá. Tu chary acaba de chupar. Si la ves preocupada, que te diga que ahora fue. Si no fue de madrugada que yo. Y es miedo que le tienen a la greña. Va a doblar, va a doblar. 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 Ah, ah, ya. Si lo afoco me contrario. Ay, ay. Primo, dale, dale, primo, dale. Llama pa' la 30 pa' que saquen los metales. En el calle con mat un culo en dos guacales. En los coles de con problemas estomacales. Ay. Primo, dale, dale, primo, dale. Llama pa' la 30 pa' que saquen los metales. En el calle con mat un culo en dos guacales. En los coles de con problemas estomacales. Ay. Llama en el festivo y la blacala en la cartera. Aquí janguiamo con modelo y tu crackera. Saca el 115 que anoche lo clavamo' en la escalera. Y las dos pistolas tan en la nevera. Llama a la menor de Villajuana con el culo TPP. Templeter y pezones con arete. Alterado con los juguetes. Muy como un cohete. Ella lo quiere bella sola. No le gusta que lo empeste. A mí no me des cuenta less rato, no gata. Tienes oportunidad de compra un bugader en la subata. Ay, 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 ay. Aquí los cuento están lloviendo. Aquí los cuento están lloviendo. Aquí los cuento están lloviendo. Tu quieres saber qué estamos haciendo. Ay, ay, ay. Aquí los cuento están lloviendo. Aquí los cuento están lloviendo. Ey, ay, ay. Aquí los cuento están lloviendo. ¿Pu quieres saber qué estamos haciendo? Ay. Las plantas del barrio, el control y el calentón Oye, ¿cómo que dice ahí? Fogo Alfa, mira cómo lo vuelvo pitrafa Quieren detonarme, pero no le sirve su falacia Y esa cotorra está afroja porque sus cuartos no ahorran Porque lo borro del mapa cuando le monto un alto rojo Conseísteme en YouTube y en mi país te dedica a pu Hasta si la noche mario, sueno mejor que tú Que tú eres calle de que no me convence tu actitud A 200 le pasé y le di tres palos en luz El menor de las 70 que se montó en un Mercedes Yo soy el que tiene el grajo, mira cómo él te va a ir Ustedes quiero pirar mucho, pero no tienen un chile Y para Nueva York me voy porque yo tengo mis papeles Tú no eres un toro tontón, tú eres un tonto De chile o de imperio, como quieras te la rompo Lo tengo en pará con los versos que yo monto Mario, tú no creces por más que te come el hongo Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo ¿No quieres saber qué estamos haciendo? Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo ¿No quieres saber qué estamos haciendo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo creo que estoy ruleta de casino Manito, hoy ruling ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué es lo que se pone ruling? Que esta noche estoy en alta Los perros de los pies, la muña que nos falta Los tigueres que matan, le tengo la vaina cuarta Los pupis quieren privirte porque se reparta Uno anda en bailanteo, anda en nebuleo Tú no vas a chocar conmigo, yo vaqueo Tú vaqueo, nanita me la señal, que uno frena donde sea Y uno agarra y se vacilla cuando se ponen trucitas Así que a mí me curran Me pongo igual que ella, si andamos en la misma ruta La misión en mente eso No hace su deligencia Después cuando uno lo prende el calle en la misma frecuencia Ya, ya, sí, 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 ya, sí y que lo que me cambio domingo me amoró lo queley no lo camb Menton y los cambios Hoy se bebe, hoy se bebe. Se la robó, 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 se la robó. Ella no quiere el pelo pero me pongo mi gorro, si me dejo llevar, guatene, qué pedí socorro. Zorro no te la lleves, zorro no te la lleves, zorro no te la lleves, zorro no te la lleves. Se la robó, se la llevó, 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 se la robó, se la robó, se la robó, se la robó, se la robó. La viola sepa del zorro, no me pidas socorro, que tú me la debes de hacer mucho perrito, yo no corro. Cuando te pongas de espalda, te lo voy a tirar por el chorro, somos todos malos coros, en amor, es que no corres. No me pongo coro, por eso tú primero somos muchos tigueritos, mi coro se lo cuero, me cuero. Estás en la mezcla con DJ Argenis. Voy a buscar la mujer que me domina, la buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Venita siempre para las mujeres, india blanca y morena. Yo voy para allá, aunque se hunda la tierra, yo llegaré y la besaré, aunque pelee con cualquiera. Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Y ya sabía. Música Porque te fuiste y me dejaste desgraciar Si soy el macho de tu vida No soy culpable de que es ahora Si comado Ay, voy pa' allá aunque haya candela Porque sé que tú me quieres dar Que soy el hombre que te enseño a querer Y te hace sentir mujer Ay, voy pa' allá Música Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas Ay, no, 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 no Yo no me decido a perderte Ay, no, por ti lucharía hasta la muerte Ay, mujer, tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer y quise hablar de mi vida Y tú bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de sedes por ti Y yo muriendo de sedes por ti Ay, me estoy volviendo loco por ti Y yo muriendo de sedes por ti Y yo muriendo de sedes por ti Y yo muriendo de sedes por ti Me encuentro triste hoy ¿Por qué se fue de mí? Mi amor, no sé cómo decir Dile, quererte lejos de mí Si eres mi corazón Solo recuerdo me quedan de ti De aquella noche de amor De anillina que te entregué yo mi corazón Y me entregaste a mí, mi niña Vuelve contigo que no se viví Y sin tu cariño Todas las noches era la paz Soñando contigo Y en mi vida entera Regresa pronto conmigo Es que no sé vivir 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 Sin tu cariño ¡ROMO! 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 Música Es medianoche en un cuarto, niña va a subir Oigo sus pasos a acercarse y veo la puerta abrir Ese vestido color carne, sabana de azul Cortina y seda y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto, despierto con su secreto Me bebo hablando con paredes, hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego, el siguiente es mi piel Mi hija de cama que duermes, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Sus ojos perdentos en espejos, brillan para ti Su cuerpo entero es su clase, de principio a fin Durmiendo en mi cuarto, me despierto con su secreto Me bebo hablando con paredes, hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos En cada cama que duermes, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Tengo que decirte algo, que no lo puedo callar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda, tu sentimiento lo deprime Y si no busca salida, te dará precio de un error Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se doy en cara del silencio Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Ya me voy, me voy de ti, cansado estoy De caminar junto al amor Y un día traté de hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Por haré aquel sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Y yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Y yo si puedo describirte Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy De caminar junto al amor Y un día traté de hacer feliz Ay, mujer, cuando te quiso, pero la vida sigue, y chaval, sigue jugando conmigo. Ya no hay pasión en otra habitación, solo hay frío. Ya como dice, ya. Ahora la soledad. Dice. Ahora la soledad. Dice. Ya. 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 ¡Suscríbete! 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 Tu cariño, tome el mío corazón Yo quiero entregarte con mi vida Mi canción, si no engaño, ni traiciones Que agandona nuestro amor Si no engaño, ni traiciones Para siempre ser feliz Dame tu cariño, tome el mío corazón Hoy quiero entregarte con mi vida Mi canción, si no engaño, ni traiciones Que agandona nuestro amor Si no engaño, ni traiciones Para siempre ser feliz Cántelo por nuestro amor Brindemos por nuestro amor Ya, 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 ya El contemporáneo A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing A mí me gusta ver A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing Que lindo Swing Y tiene Swing Y baila Swing Y goza Y goza Que lindo Swing Swing Rafa Pero que swing Y no me la doy Manito Rosario Y tiene Swing Y baila Swing Y goza Swing Y tiene Swing Con mucho Swing Swing Bueno Mujer Todo el mundo A la derecha 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 Otra vez Bajo Bajo a la derecha Jujito a la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda DJ Yaraqueni